Una periodista de viva la vida asegura que en ningún momento prohibieron hacer preguntas en la visita de los reyes al rey Juan Carlos. Las famosas imágenes del berrinche real entre la reina Leticia y la reina Sofía, cuando ésta se saltaba el protocolo para intentar hacerse una foto con sus nietas en la misa de Pascua de Palma siguen suscitando una gran polémica. Hace unos días podíamos ver unas imágenes conseguidas por Sálvame en las que, lejos de esclarecerse, todo parece indicar que el enfado de la reina Leticia es monumental. Unos vídeos que no se borraron fácilmente de la memoria de todos los españoles y del resto del mundo, puesto que el vídeo ha sido objetivo de medios de comunicación de todo el planeta. La Casa Real, varios días después, decía que el gesto había sido desafortunado pero intentaban quitarle hierro al asunto y muchos periodistas especializados en monarquía aseguraban que muy pronto tendríamos una imagen que intentara recuperar la normalidad y la imagen de complicidad y de respeto que siempre han mantenido ambas reinas a pesar de saber que había un distanciamiento notorio entre ellas desde que la infanta Cristina se sentase ante un tribunal y su madre se mostrase siempre al lado de su hija. Ese gesto llegó el sábado 9 de abril cuando, el mismo día en el que era sometido a una operación para cambiar la prótesis de su rodilla, el rey Felipe VI junto a la reina Sofía y la reina Leticia acudían a la clínica a ver al monarca. Todos juntos, en el mismo coche y con claros gestos de complicidad en las dos con el claro objetivo de que las fatídicas imágenes queden como algo anecdótico y no darle mayor importancia. La reportera de Viva la Vida, el programa de Telecinco que consiguió emitir la llegada de los reyes en directo, aseguraba que los miembros de prensa de la Casa Real no permitieron hacer preguntas, por lo que todos los colaboradores dieron por hecho que querían evitar preguntas incómodas. Sin embargo, la propia protagonista rectificó diciendo que lo que le habían dicho es que, si no se paraban a hablar con los periodistas que buscaban la imagen, no se podían hacer preguntas pero, una vez el rey Felipe se acercaba a ofrecer el estado de salud de su padre, Casa Real no quiso vetar ninguna pregunta. Sin embargo, ningún periodista quiso preguntar sobre el incidente porque aseguraron que no era el momento. Por su parte, Pilar Eire, reconocida periodista especializada en la Casa Real aseguraba que, entendía la versión de su compañera reportera, pero que no se creía que esto fuera así, no me creo que Casa Real no haya querido evitar ciertas preguntas incómodas en la tarde de hoy, decía la colaboradora. Una duda que seguirá quedando en el aire y veremos si próximamente los medios quieren preguntar a los reyes sobre este incidente. La versión de la familia, a la que sí le preguntaron fue a la infanta Elena a la salida de un cine. El redactor que había en la calle por donde pasó Elena se apresuró a preguntarle si había visto las famosas imágenes, pero Elena evadía la pregunta, yo lo único que he visto es la película que he venido a ver y que todo el mundo tiene que verla, contestaba. Algo parecido a lo que decía Foylan cuando la prensa se interesaba por saber si había hablado con su abuela tras el mal gesto de su tía Leticia, yo creo que a mí no me tenéis que preguntar por estos temas, decía tajante el sobrino del rey Felipe. Por otra parte, las infantas Pilar y Margarita eran muy claras, dejando claro que no les había parecido nada bien el gesto de Leticia con su cuñada, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece mal, decía una de las hermanas del rey sin ningún tipo de filtros. Es que, lejos de esclarecerse, todo parece indicar que el enfado de la reina Leticia es monumental. Unos vídeos que no se borrarán fácilmente de la memoria de todos los españoles y del resto del mundo, puesto que el vídeo ha sido objetivo de medios de comunicación de todo el planeta. La Casa Real, varios días después, decía que el gesto había sido desafortunado pero intentaban quitarle hierro al asunto y muchos periodistas especializados en monarquía aseguraban que muy pronto tendríamos una imagen que intentara recuperar la normalidad y la imagen de complicidad y de respeto que siempre han mantenido ambas. Una periodista de viva la vida asegura que en ningún momento prohibieron hacer preguntas en la visita de los reyes al rey Juan Carlos. Las famosas imágenes del berrinche real entre la reina Leticia y la reina Sofía, cuando ésta se saltaba el protocolo para intentar hacerse una foto con sus nietas en la misa de Pascua de Palma siguen suscitando una gran polémica. Hace unos días podíamos ver unas imágenes conseguidas por Sálvame en Lasta. Sin embargo, ningún periodista quiso preguntar sobre el incidente porque aseguraron que no era el momento. Por su parte, Pilar Eire, reconocida periodista especializada en la Casa Real aseguraba que, entendía la versión de su compañera reportera, pero que no se creía que esto fuera así, no me creo que Casa Real no haya querido evitar ciertas preguntas incómodas en la tarde de hoy, decía la colaboradora. Una duda que seguirá quedando en el aire y veremos si próximamente los medios quieren preguntar a los reyes sobre este incidente. La versión de la familia. A la que sí las reinas a pesar de saber que había un distanciamiento notorio entre ellas desde que la infanta Cristina se sentase ante un tribunal y su madre se mostrase siempre al lado de su hija. Ese gesto llegó el sábado 9 de abril cuando, el mismo día en el que era sometido a una operación para cambiar la prótesis de su rodilla, el rey Felipe VI junto a la reina Sofía y la reina Leticia acudían a la clínica a ver al monarca. Todos juntos, en el mismo coche y con claros gestos de complicidad en las dos con el claro objetivo de que las fatídicas imágenes queden como algo anecdótico y no darle mayor importancia. La reportera de Viva la Vida, el programa de Telecinco que consiguió emitir la llegada de los reyes en directo, aseguraba que los miembros de prensa de la Casa Real no permitieron hacer preguntas, por lo que todos los colaboradores dieron por hecho que querían evitar preguntas incómodas. Sin embargo, la propia protagonista rectificó diciendo que lo que le habían dicho es que, si no se paraban a hablar con los periodistas que buscaban la imagen, no se podían hacer preguntas pero, una vez el rey Felipe se acercaba a ofrecer el estado de salud de su padre, Casa Real no quiso vetar ninguna pregunta.